Yo después hablé con esta chica Antonella y le dije, mirá, o sea, vos no tenías necesidad de exponerte de esta manera ni exponerme a mí. Y bien con Lizzie estamos separados, quedan sentimientos, queda esa chispa que por ahí uno intenta volver. Y meter este palo a la hoguera es como que nada, no, no, no metiste un palo a la hoguera, metiste una dinamita y explotó todo. Y bueno, hasta le llegué a preguntar, ¿qué buscabas vos con todo esto? ¿Por qué decidiste dar una nota? ¿Por qué decidiste aparecer? ¿Por qué respondió? No, me dijo que no quería nada, que quería aclarar las cosas, que se sentía mal, que esto, que lo otro. Yo también soy una persona que pasé a ser una figura pública por haber estado con Lizzie, pero bueno, más allá de eso, no necesito exponer mi vida en una red social. Ella sabía muy bien cómo me manejaba yo con los medios, que por ahí venían a hacerme una nota y que por ahí pasaban cosas. Y ella, bueno, no sé, no sé si no se supo manejar bien al momento de dar esa nota. Debería escuchar qué es lo que dijo. Sí, es muy buena onda, sí, sí, es lo más. No creo que sea así como ella dice. ¿Pero seguro? ¿El despecho por ahí o algo? Eso sí, eso la verdad que no me pareció correcto que hablara de Lizzie. Sinceramente no me gustó esa actitud porque no me gusta que hablen mal de Lizzie, bien o mal, o sea, como se haya interpretado lo que dijo. Entiendo que también es su trabajo y quieren la palabra de ella, pero ella no tiene más nada que decir, sinceramente. Bueno, me gustaría escuchar tu palabra, Anto. Está enojado, Leo, con vos. Sí, está enojado. Se ve que está enojado. Yo no salí a decir ninguna mentira, Flor. No hablé mal de Lizzie. Te vuelvo a repetir. Sí me arrepiento de haber dicho por ahí ese comentario de que tenía un poquito de despecho. Es lo que yo sentí que le pasaba. Pero por ahí me equivoqué. Pero mi intención nunca fue ni exponerlo a él, ni exponerme yo. De hecho, me vinieron a buscar a mí. Como tu amistad, te ningunea directamente. Pero la conoce porque dijo que la llamó. Claro, y también dice que te llamó. O sea, claramente nos mentiste porque hablaron ayer. Sí, bueno, me llamó, me mandó mensajes, sí. Yo, por cuidarlo a él, a veces hay cosas que no digo, pero bueno. No, si él quiere hablar, yo lo voy a hablar. Para mí tenés que dejar de cuidarlo y tenés que decir. ¿Me entendés? Porque yo... Sí. Cuidate vos. Él no está cuidando a ninguna de las dos. Él no cuida a nadie. Me parece injusto porque a veces, sí. Y Lizzie también lo cuida un montón a él. Por eso. Es que las dos están en el mismo lugar. De la vista. ¿Por qué decís eso? Entendés. ¿Y por qué lo cuidan, Antón? Porque Lizzie también lo cuida un montón a él. Y porque sí, es lo que yo veo, que para mí es como que lo cuida, es como que lo defiende por los posteos que hace. ¿Por qué lo cuidás vos? Que si hablan de él, es como que hablan de ella. Sí. Y porque yo soy así, Flor. Yo no voy a salir a hablar, a sacar los trapos al sol, o a mentir, o a decir cosas que no son. O a hacerme la enojada y decirte, es un mentiroso. Pero es que vos, es que estás quedando vos como la mentirosa. No tengo esa esencia. Estás quedando vos, Antón, como la mentirosa después de ver la nota de él. Sí, yo por querer cubrirlo, por no querer contar todo, porque si no, que tengo que mostrar y contar todos los mensajes y todo lo que hablo. O sea, no era mi idea. No, no sé ni mostrar los mensajes. Me parece que sí. Pero sí contar tu versión. Sí, hablé con él, sí. Sí, la verdad que hace un rato también me mandó. ¿Qué te mandó? Es más, todavía no le contesté. ¿Qué te dijo? ¿Te amenazó? Nada, me mandó que ya no ha... No, no, amenazarme no. Ah, perfecto. No, no, que no hable y que la corte. Pero yo, es como le digo, Leo, me parece injusto que yo no me pueda defender. Flor, me están bombardeando de todos lados. Claro. Aparte desde el momento que se mostraba con vos. Esa es, sí, yo no rompí una pareja. Yo no rompí una pareja. ¿No le pediste y no le dijiste? Vos me decías, vos me negabas todo. ¿No le dijiste en ese mensaje? ¿No le contestaste diciendo? Pero si vos me decías que ya no estaban. Vos me decían que, no sé, es lo que nos estabas diciendo. Sí, se lo dije. ¿Y qué te dijo? Se lo dije, obviamente. Y él me sigue sosteniendo que no va a volver con ella. Pero por eso te digo, o sea, yo no quiero más detalles, Flor, porque sí. Anto. Una cosa lleva a la otra y... Mirá, hay una cosa. Mirá, acabás de pedir disculpas recién por haber dicho solamente la palabra despechada, como si fuera algo... Yo te veo que le tenés miedo y sé que Lizzie no quiere que hablemos mal de él. Yo voy a decir, él no solo que es un manipulador, sino que es un mentiroso, que se quiere cubrir solamente a él, que las quiere exponer a ustedes dos, que te tiene temblando a vos de miedo de no poder hablar o decir algo porque te está escribiendo en este momento. Él acaba de decir, Flor, yo me transformé en figura pública por salir... Perdón, figura es Enrique Pinti, figura es Flor de la V, figura es Nacha Guevara, figura es Gazaya, figura es Lizzie. Vos no sos ninguna figura. O sea que no le tengas miedo porque te vas a poner a mucha gente en contra por algo que vos no hiciste, vos no hiciste nada malo. Vos confiaste en un hombre nada más.